El equipo Tiburones de Volleyball Jalapa han retomado los espacios deportivos del Complejo Deportivo Mega con la finalidad de impartir esta actividad deportiva por parte de la Dirección General de Educación Física. Pedro Sánchez Hernández, entrenador de este equipo, nos comparte las categorías con las que cuenta este equipo capitalino. El margen de esto, estamos trabajando con las categorías pequeñas que son las infantiles, que es primaria y secundaria y el bachillerato que es un poquito más a base que va a reforzar a la Universidad Veracruzana para que los muchachos tengan espacios y trabajo en los subsecuentes. A partir de este año empezamos a trabajar con niños de primaria y secundaria en una cantidad de 25 a 26 niños. Ahorita con los jóvenes de preparatoria tenemos una cantidad de 30 jóvenes. Sobre el caso específico de los juveniles nos comentó que esto va orientado a poder reforzar a sus bachilleratos de cara a las competencias que sostienen a lo largo del ciclo escolar. No es llevar a un equipo en base a un torneo, lo importante es la preparación, la enseñanza, para que los muchachos y los jóvenes se recreen y que tengan espacios donde trabajar ellos para que puedan hacer una actividad deportiva. Este equipo entrena los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 16.30 horas. Para RTV Más Deportes, Israel Rivera Lara.